Hola a todos, este es el vídeo de media sesión de hoy, lunes 3 de septiembre, primer día de trading de septiembre. Las bolsas europeas a estas horas están prácticamente muertas, muy condicionadas por el cierre de Estados Unidos por la festividad del día del trabajo. Este tipo de días suelen tener dos caras, o bien sale alguna noticia, positiva o negativa, y se exagera todo mucho por la falta de volumen. Ya saben que los días donde se cierra Estados Unidos, pues en Europa el volumen baja mucho, o bien la segunda modalidad de día que tiene, que es la más frecuente, es la de hoy. Nada de nada, todo muerto y sin apenas movimiento, y con el rango del día pues muy estrechito, no está sirviendo la sesión para nada y es una pérdida de tiempo. Esto no quiere decir que no estén pasando cosas. Por un lado llamamos por ejemplo la atención sobre la libra esterlina, que está bajando claramente 0,55%, muy desmarcada del muermo general que hay hoy mismo en las divisas, y es por el mal dato de PMI y también por los problemas que hay con el Brexit, que todo parece indicar que va a haber un mal acuerdo. Esto está haciendo que la bolsa de Londres sea la única que está realmente subiendo en Europa. Ya saben que tiene una correlación inversa total con la cotización de la libra. Pocas noticias en el resto de divisas. Los futuros americanos en el globes están subiendo moderadamente, ellos a lo suyo. Ya saben que Estados Unidos pues está en una dinámica totalmente diferente, aunque hoy no va a abrir el mercado. Los futuros los cerrarán a las 7. En general se sigue teniendo bastante miedo, todos los comentarios que hay en las crónicas lo dicen, a la guerra comercial, a esos 200.000 millones de dólares que Trump va a grabar de productos chinos con el 25% de arancel, y además lo que se teme es que va a seguir así RQR como mínimo hasta las elecciones de medio término que son en noviembre. Con lo cual, muy difícil que rectifique justo ahora que tiene las elecciones encima. Puede usar esto como argumento electoral. Si nos vamos a los sectores en Europa, hay algún movimiento importante, como por ejemplo la caída de automoción, menos 1,10%. Esto es debido a que el jueves Trump dejó caer, que no le parece bien la propuesta europea, con lo cual puede acabar terminando por poner aranceles sobre los coches de Europa. Pero también está influyendo negativamente la caída de Volkswagen, que ahí lo tienen como peor valor del DAX en este momento, con una caída del 2,17%, un gráfico bastante feo, todo se ha dicho, ante la noticia aparecida en la prensa alemana el fin de semana, que decía que presuntamente ingenieros de Volkswagen habían reconocido que también había manipulado algunos coches de gasolina. Como saben, hasta ahora todo el jaleo estaba en los diésel, así que cuidado con esto. En Europa se ha dado un dato de PMI bastante flojo de directores de compras, confirmando un poco el decrecimiento económico que estamos empezando a tener por culpa de la guerra económica. Esto va a ser una constante que va a mantenerse seguramente en el tiempo. Y en los países emergentes sigue la crisis. Tenemos a Argentina anunciando que hoy mismo va a anunciar más medidas. Y la lira turca, con algún susto durante la sesión, después de haber salido un dato de inflación turca, realmente disparatado cerca del 18%, un 32% de subida interanual en el índice de precios de producción industrial y la inflación al máximo de 10 años. Gracias y hasta luego.